Camino por la noche en esta ciudad Persiguiendo tus recuerdos, evitando la realidad Tengo miedo a perderme, a mentirme y a culparte A no poder tenerte ya Me duele no haber sabido darte más Cegado en mis complejos, sin saber cómo salir Miro al cielo y te encuentro Te siento a cada instante en el que te alejas de mí Si pudiera volver hacia atrás, lo daría todo por ti Por poder besarte una vez más y hacerte feliz Solo quiero estar junto a ti Si pudiera volver hacia atrás, lo daría todo por ti Por poder besarte una vez más y hacerte feliz Si pudiera esta canción mostrar, lo que de ti aprendí Sé que debo dejarte marchar, sé que ella nunca volverá Junto a mí Junto a mí Si pudiera volver hacia atrás, lo daría todo por ti Con poder besarte una vez más y hacerte feliz Solo quiero estar Solo quiero estar Solo quiero estar Junto a ti 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 Junto a ti